¿Qué tal Cracks? ¿Cómo están? Hoy les tenemos un enfrentamiento épico Alnazar contra Inter de Miami Lo que se dice en redes sociales El último baile ¿Y por qué, Capi? Messi contra Cristiano Cristiano contra Messi Es algo legendario Y es por eso que el día de hoy Nos vamos a aventar unos épicos Retos de fútbol Vamos a ver quién gana al final Pero, Cracks, también a ustedes Queremos hacerlos partícipes De esta batalla épica ¿Quién es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Déjelo en los comentarios Así que, Cracks, sin más por agregar ¡Empecemos! Bueno, amigos, primer reto Mini portería Vamos a tener cinco distancias diferentes Para ver quién se lleva este reto ¿Estás listo? Venga, a darle ¿Quién empieza? Empiezas, papá Va, ya estás Primero las damas Ahí te va Chiquitito, mira Así ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Posta ahí adentro! ¡Venga, señores! Ahí les va, Cracks Ahí les va Venga, todo tuyo, papá Sin ver No es cierto Sin ver ¡No! Por andar de payaso Por andar de payaso Segunda distancia, amigos Venga Aquí la falla No creo Aquí la falla Ya lo vi Aquí la falla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Les dije, les dije Ahí te va, papá A ver, te veo, te veo ¿Cómo haces esto? ¡Claro! Así de sencillo Tercera, tercera distancia, amigos Vamos Vamos empatados Uno a uno De aquí depende de todo esto, ¿no? Desempate Desempate Aquí mismo Venga, venga ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Puede ser! ¡Sí! Oye, ahí está el festejo De ser reciente, ¿sí? ¿Qué pasó ahí, Cracks? Es más, ahí quédate Para que lo veas de cerca A ver Para que lo veas de cerca ¡Toma! Cracks ¡Sí! ¡Tú estás comido! Penúltima distancia Y seguimos empatados, ¿sí? Aquí se define todo ¡No manches! ¡Dos, dos! Aquí se tiene que definir Ok ¡Híjole! ¡No puede ser! ¡Qué bárbaro! Vamos con mi turno ¡Ahí quédate, vecino! ¡Ahí quédate! Para que lo vuelvas a ver de cerquita A ver Ahí te va ¡Ay, ay, ay! Sí está lejitos, ¿eh? ¡Un pase! ¡Es un pase! ¡No! ¡Es un pase! Bien, amigos Última distancia Aquí se decide Al ganador de este reto O empato O me voy Es correcto O me voy a la casa ¿Quieres empezar tú? Va Porque tú defines todo Ahí te va Aquí se ve qué pex Ahí te va, papá ¡No, mami, güey! ¡Hasta se viene el aire, güey! Ahí te va, mira Para que lo disfrutes No, fallo, 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 fallo Fallo, 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 fallo ¡No! ¡What the fuck, güey! Nos llevamos este reto ¡Venga! ¡Venga! Muy bien, cracks Vamos con el siguiente reto Tiros libres Cristiano y Messi Son unas bestialidades En tiros de larga distancia Tiros libres Y el día de hoy Los vamos a igualar ¿Crees poder, vecino? Más bien, ¿tú crees poder? Porque ya llevo un reto ganado, ¿eh? Yo le di chances Lo que no se ha dado cuenta No, no, no Y ahorita Vamos a demostrar Que somos mejores ¡Siu! Vamos a ver Primera oportunidad, cracks Vamos a demostrarle, vecino Cómo se hace Nada Ahí te va, papá Nada, papá Segunda oportunidad, amigos Ahora sí tenemos que lograrlo ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Tercera oportunidad, cracks Vamos por otro gol Venga Venga, nada, nada Ya no ¡Vamos! Cuarto tiro, cracks Vamos por otro gol Nada, nada Ok, ok Podríamos dejarlo en punto 5 Quinto tiro, cracks ¿Qué te parece, vecino? Si fallo este No me haces válido el otro El anterior Pero si lo meto Me lo haces válido Para que sea un 2 por 1 Vale Ahí te va Pero bien hecho, ¿eh? Bien hecho ¡No! ¡Vamos! Bien, amigos Primera oportunidad Para Lionel Messi Claro que sí Vamos a enseñarle a CR7 ¡Sale! ¡Uy! ¡No manches! Segunda, amigos Ahora sí No hay piedad No creo, bro No lo creo ¡Te dije! Tercer oportunidad Ya estamos decepcionando Al mismísimo Messi No puede ser esto posible ¡Venga! Ahora sí ¡Que no, bro! ¡Que no, bro! Bajó muy horrible, ¿eh? Cuarta, cuarta Vamos, vamos Estás fuera No vas a poder Ríndete ¡No! Soy el rey de los postes, ¿eh? Los postes nos invaden En este reto, cracks Soy Besipalos Véanlo, ya celebrando a este canalla ¿Estás completamente seguro? Sí, sí, sí Ya es de la honra Es de la honra No lo sé, Rick, ¿eh? No lo sé, Rick Ahí te va ¡Mira! ¡Así eran todos! ¡Así eran todos, carajo! Pero ya me ganó Bien, amigos Esto está empatado Un reto yo Un reto este crack Ahora viene La mini portería otra vez, cracks Pero con un pase desde lejos Y el que se encuentre aquí Tiene que controlar Y de primera Para adentro Vamos a ver Quién tiene mejor control Y quién es más goleador, ¿no? Es correcto Venga Venga, amigos Primera oportunidad Vamos con todo ¡Dale! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder, tío! Ya le agarramos la onda Ahí les va, cracks ¡Venga! ¡Ay, qué bello! ¡Vamos! Tercera, amigos Vamos por esa racha ¡Venga! ¡Ánimo! Cuarta oportunidad, amigos Vamos por la tercera Ahí les va ¡Chámalo, papito! ¡Eso, mira! ¡No puede ser! Quinta oportunidad, amigos Nos tenemos que llevar Tres en esta Ahí les va Ahí está, cracks ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver cómo le va Alnazar Venga Ok, cracks Turno de Alnazar Tenemos que hacer cuatro Para poder ganar ¡Vamos! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Chale! ¡Un bombón! ¡Mira! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, no! Ok, cracks Segunda oportunidad Tenemos que ya Marcar un gol Ahora sí ¡Venga! ¡Chale, vecino! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Patas chuecas, señores Patas chuecas Tercera oportunidad, cracks Tenemos que ahora sí Meter el gol ¡Vamos! ¡Chale! Si se trata de evitarla Soy el experto aquí Cuarta oportunidad, cracks Ahora sí tenemos que marcar gol ¡Vamos! ¡Chale! ¡Venga! Último tiro Vamos Por otro Uno más Necesitamos uno más ¡Chale, vecino! ¡Chale! ¡Chale! ¿Cómo explicas eso, güey? Victoria para Inter de Miami Dos a uno ¡Vamos! Reto penales con mini balón Ese es el reto que toca en este momento, cracks Pero diles con qué pierna Con la pierna no dominante Ambos somos diestros Y vamos a pegar con la pierna izquierda ¡Dios mío! Tienes que ganarlo, ¿eh? Dos, uno Voy a tener que ganar pegándole con la pierna de palo Vamos a ver, vamos a ver Venga Ok, cracks Primer tiro Venga ¿Listo, portero vecino? ¡Venga! Ahí te va ¡Vamos! Segundo tiro, amigos Vamos con este comienzo de racha Ahí te va ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Lo tiré en medio! Tercera oportunidad ¿Cómo ven si aplicamos la de punterazo? La infalible ¿Infalible, punterazo? Vamos a ver Ahí te va No creo, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Y no fue punterazo No fue punterazo Cuarto tiro, amigos Ya fallamos dos Metimos una No nos podemos permitir más fallos Ahí te va ¡Venga! Último tiro, amigos Vamos por otro gol ¿Listo, vecino? ¡Toma! ¡Venga! Cracks Tengo que meter cuatro Para ganar este reto Lo que no sabe Cristiano Ronaldo Es que Messi es zurdo Así que traigo el poder de Messi ¡Epa, eh, 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 eh! Va Aquí la quiero, papá Aquí la quiero ¡Vamos! ¡Qué cambio! Segunda Segunda, cracks Te recuerdo que Cristiano Ronaldo De chiquito Era portero, papá Así que ahora sí Le voy a atajar Ahora sí Messi Messi, mira, mira, mira ¡Venga! Colocadito, papá Seguimos con esa recha, cracks ¡Ay, ay, ay! Como que le pego mejor con zurda, ¿no? Cuarta ronda La meto Ganamos ¡Vamos! ¡No manches! ¡Ese se me fue! Por querer levantar, cracks ¡Ay, ay, ay! Tinta Tinta Te recuerdo Te recuerdo que si la meto Gano esta ronda, eh ¡Vamos! Y bueno, amigos Hemos acabado esta serie de retos Bastante locochones En la cual Por medio de este video Ha ganado Messi En la cual Al Nazar Le dio oportunidad a Inter Miami De que ganara en esta ocasión Porque obvio Vamos a pedir una revancha ¿Qué opinan ustedes, cracks? ¡Wow! Comenten acá abajo Un emoji de balón Con la palabra revancha ¿Qué te parece? Vamos a ver, perfecto Si vemos muchos comentarios así Hacemos una revancha Con diferentes retos En donde ahora sí Al Nazar tiene que ganar Vamos a ver Si quieren más retos como estos Ya saben, suscríbanse Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!